Muy buenos días chicos, muy buenos días y bienvenidos todos a este genial video que es para ustedes porque ustedes lo pidieron así Mucha gente me está preguntando en los comentarios que como estoy pasando la cuarentena Con calor, con mucho calor Señores, estamos en Semana Santa y en Semana Santa el dominicano suele coger para la playa o para el río Pues ni playa ni río y mucha calor en casa, mucha calor, mucha calor Bien, pues para la gente que me estaba preguntando que como me la estoy pasando, haciendo video, gracias Y que estoy haciendo, pues haciendo video Y que que más hago, pues jugar un poco con mi novia Jugar un poco Y bueno, cuando digo jugar un poco me refiero a jugar consolas, a jugar videojuegos Monté mi propia pequeña sala de juegos en mi habitación, que es aquí al lado, ahí está, miren Epa, bien, ahí están las consolas, la voy a meter un ratito Gracias a todas las personas que se han preocupado mucho por mi salud y por mi club de videojuegos Aconsejándome que retirara las cosas de allí Pues sí, retiré todas las consolas de momento No he retirado las teles todavía Ya las consolas están dentro de mi casa Van a ver unas imágenes ahí que les voy a estar mostrando Que ya el club está vacío, está limpio, ya despolvé todo Los teles están ahí dentro todavía Solamente hay tres televisores fuera, que son los dos que yo estoy usando Y el que le he prestado a mi madre Los otros siete, pues están ahí dentro Y vamos a mostrarles ya de una vez pues la mini sala de videojuegos que tengo Por favor, nadie que me diga presumido Ni que yo soy rico ni nada de eso Porque ustedes saben que no Las cosas que yo tengo las he conseguido con mucho trabajo Y son herramientas de trabajo No son herramientas de deleite propio Pero hay que admitir que yo tengo mi cosita Y en momentos como este, pues se les saca su partido Y me he traído toda la artillería Pues para pasarla más o menos bien Aunque aún así mi gente uno se termina aburriendo Vamos para allá Muy bien chicos, estamos entrando aquí a mi habitación Bastante humilde Como ustedes lo saben, yo no soy una persona rica Quizás muchos de ustedes tienen mucho más que yo Simplemente que yo trabajo un poquito Y administro quizás mejor Esta es la computadora pues para hacer los videos de YouTube y todo eso Edición, mi Nvidia Shield TV para juegos Obviamente Esta es la Nintendo Wii U Preferiblemente mi novia que le gusta jugar estos juegos así Y yo obviamente tengo que acompañarla Para yo jugar mi GTA V y el Warzone Esto es para mí Esto es para jugar los juegos de Mario también Y otros juegos de GameCube que obviamente no aparecen allí Aquí jugamos pues todo lo que es la librería de Xbox 360 El Mortal Kombat 9 Blur y juegos así que no tengo en las otras consolas Lo estamos jugando aquí ahora mismo Y la Playstation 5 Que bueno, es para practicar un poquito la NBA y la pelota Y un poquito para mí de Fortnite No muchas cosas porque tampoco tenemos tanto tiempo Y aquí debajo Están los controles que obviamente pues estamos usando para jugar Como pueden ver están todos de dos Porque obviamente somos dos personas Y tenemos dos televisores porque lamentablemente Todas las cosas no caben en un solo televisor Y para no estar conectando y desconectando pues pusimos dos Y tenemos aquí pues alguna chuchería Para ir comiendo Y los refrescos y las cosas pues en la cocina Nada, ya sé que no estamos pasando la cuarentena esta Porque no es nada fácil Y ustedes dirán, no, pero con eso usted entretiene No, manito, uno se aburre más Yo paso más dormido y duchándome Que jugando realmente Bueno, para personas que me pidieron ver el setup mío de gaming En cuarentena porque realmente yo no juego Y yo no montaría esto para mí nunca en la vida Pero como estamos aquí y estamos aburridos Y hay que hacer algo, ¿no? Pues ahí está Ese es en el reto mío de cable Y consolas y cosas que tengo puesto aquí, ¿vale? Y gracias por ver todo el video Bien chicos, vieron todo lo que tengo obviamente aquí en mi habitación Para más o menos pasarla bien, entretenerme Tengo todas mis consolas Algunas son de mi preferencia, otras no Y la razón por la que tenemos tanta consola Es porque en algunas hay unos juegos que en otras no Y en momentos de tanto aburrimiento Créanme, tanta diversión Termina aburriendo Y uno no encuentra ni qué poner Mayormente siempre terminamos viendo películas No jugamos más de cuatro horas Jugamos tres o tres horas y media No más de ahí Y nada, eso es lo que tenemos aquí de momento Y así es que la estamos pasando más o menos Con lo que tenemos Cada quien se entretiene con lo que tiene Y lamentablemente lo único que yo tengo son consolas para jugar Un poquito de... Ya yo ni sé ni qué decir Nada Gracias por el video Y ahí está Lo que pidieron ver El setup mío de gaming Ahora mismo para pasar la cuarentena Ese es Pero yo prefería ahora mismo Realmente con este calor Estar en un río Con una buena Coca-Cola fría O un traguito de vino frío Nada, hasta el próximo video Se les quiere bastante Un saludo para la gente de Colombia especialmente Y para todos mis amigos de Ecuador y España Un saludo Se les quiere bastante México Usted sabe que es lo que Hablamos allá Ay pobrecito de mí Que yo no le mande un saludo A Argentina y a Perú Chao Ustedes saben que es lo que No le mande un saludo Ya